Andrés es un tipo muy optimista porque se ve que ha tenido durante toda su vida él tuvo que saber lidiar con cosas, pero dentro de todo eso Andrés siempre sabe encontrar el optimismo de toda esta adversidad, siempre fue un personaje que supo cómo salir adelante. Julissa es una soñadora y es una chica con una sensibilidad impresionante, preocupada por problemas que quejan a su comunidad y sobre todo lo que tiene que ver a su hermano Tato que tiene la condición de síndrome de Down. El amor es imposible para los demás, para los involucrados siempre va a haber un camino que les va a conducir a realizar su amor. Me había imaginado a una chica que tuviera físicamente esa lindura e inocencia pero que también fuera capaz de ir con todo a lo que se propone y bueno se enamora de Andrés y ella también se hace pasar por el caraquista para tener al amor de su vida. El abuelo es particularmente un tipo muy bonachón que quiere mucho a sus nietos y que ha tenido la suerte de tenerlos con él y se comportan como lo que son, como un par de muchachos. Ah Felipe es un loquito que que bueno decide un día que va a ser mago, quiere mucho a su abuelo, es como que lo hace Miguel Ángel Landa que es un gran abuelo y bueno su hermano Andrés que es Jean Pierre que bueno siempre han estado juntos porque habían tenido la muerte de los padres. Entonces bueno es un personaje decir tierno, feliz, un mago, frustrado quizás pero no le importa. Mi personaje se llama Chachi. Chachi. Ella es una muchacha polerina, muy graciosa, muy soñadora, inocente. Ella vive en Caracas digamos pero pero bueno como viene del pueblo yo creo que ya tiene muchas carencias. Además ella es como bien coqueta y no sabe combinarse entonces siempre la vas a ver en una unión de de descombinación, quiere ser llamativa y además siempre lleva heridas encima pero las lleva con estilo. Mi personaje es Eduardo, es uno de los amigos del protagonista y también de alguna manera es como de parte de la familia, de esos amigos que se crían desde chamo, desde que juegan, desde que están desde la infancia compartiendo. Ricardo es una especie de sobreviviente. Cambió mucho de un estatus social por decirlo de alguna manera y sobrevivió a ese cambio conservando siempre sus raíces, conservando sus amistades, conservando su origen. En esta película escogimos a nuestros personajes, a nuestros actores por su talento, no por su belleza. Sin prejuicio, ¿verdad? Sin prejuicio. Sin prejuicio. Por su talento. Sin prejuicio.